Bienvenido al Centro de Documentos GlobalGap, donde encontrará todos los documentos relacionados con las normas GlobalGap. En el Centro de Documentos hay dos opciones básicas de búsqueda, los filtros por categoría que puede ver a la izquierda, o la búsqueda de texto en el cuadro de texto situado arriba. Para filtrar por categoría, elija primero una categoría principal. Al hacer clic en una de estas opciones a la izquierda, se abre un menú despegable con las subcategorías. Seleccione o deseleccione las categorías que desee, marcando las opciones correspondientes. Puede seleccionar tantas categorías como desee. Una vez que haya realizado la selección, los resultados aparecerán a la derecha. Para reducir los resultados de la búsqueda, puede filtrar por idioma y tipo de documento. Si busca un documento específico, por ejemplo, la lista de verificación GRASP, solo tiene que escribir el nombre del documento en el cuadro de búsqueda arriba. Entonces, en la tabla se muestra una lista con todos los documentos que contienen estos términos. También puede combinar ambas opciones de búsqueda, por ejemplo, añadiendo un filtro de idioma a esta búsqueda de texto. Para iniciar una nueva búsqueda, haga clic en Reset Selection, Restablecer Selección, a la izquierda, justo encima de las categorías. Si no está seguro del documento o la versión que necesita, también puede navegar por la sección para productores de nuestra página web. Ahí encontrará información de utilidad y los respectivos documentos en la lista de vínculos rápidos situada a la derecha.